Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de La prefectura trabaja por nuestro bienestar Wyatt avanza con equidad 18 de abril de 1949 Nace el legendario arquero británico Peter Shilton Tomó la aposta de otro veterano, Ray Clemens Y desde mediados de los 70 Defendió el arco de su selección Pero pasó a la historia de los mundiales Por ser relacionado con el gol más polémico En México 86 La mano de Dios En donde el argentino se le adelanta al arquero Y que solo la tecnología de la televisión lo pudo descubrir La prefectura del Guaya trabaja por nosotros La prefectura trabaja simultáneamente y sin descanso En numerosos frentes reparando caminos principales y secundarios Construyendo muros de contención y vías de drenaje Para reducir los efectos del invierno Y cuidar el bienestar de los guayacenses La prefectura trabaja por nuestro bienestar ¡Guayac avanza con equidad!